Y esto pasó esta tarde en una de las zonas más transitadas de la ciudad de Buenos Aires, en Avenida Pueyrredón, a metros de Avenida Santa Fe, donde un árbol cayó de golpe, sí, a las dos y media de la tarde. Una cantidad de gente, como siempre, muchísima en esa zona. Claro, el semáforo de Avenida Pueyrredón estaba en rojo, por lo tanto eso también contribuyó a que no cayera encima de ningún vehículo. Afortunadamente no hubo que lamentar heridas, un viejo plátano con más de 20 metros de altura, claramente. Y bueno, tuvieron que cortar allí la calle para poder retirarlo. Estuvieron cortándolo, claro, al árbol hasta que lograron sacarlo del lugar y después de algunas horas se restableció el tránsito allí sobre Avenida Pueyrredón. Ahí estamos viendo cómo están cortando el árbol. Como decíamos, un viejo árbol que termina cayendo en una zona y a una hora muy complicada, pero en donde afortunadamente, este es solamente de milagro, no hubo que lamentar ningún herido, ninguna víctima, solo porque el tránsito estaba cortado por el semáforo y porque, bueno, tampoco ningún peatón logró ser afectado, fue afectado. Allí estamos viendo entonces el árbol que también llamaba la atención de los vecinos, de algunos turistas que siempre hay también en la zona, terminando sacándose fotos con esto que se dio, que directamente se dio a la raíz, como estamos viendo, y terminó allí en plena Avenida Pueyrredón.